Cotizan a estas horas las apuestas para ver qué anuncio puede hacer el presidente en la cadena nacional. Tremendo, una expectativa, Cris. Pero te quiero contar, Nacho, que tenemos un ingreso exclusivo, porque estamos en el lugar donde el presidente está grabando. No, ¿quién está? El presidente. ¿El presidente está? Ah, ya está estirado, es grabado, ya sabemos. ¿El presidente está? El presidente está por grabar ahora en segundos, en minutos. Estoy maquillando la papada ahora, así que le pido. ¿Está con lo de la papada ahora? No me hagan enojar mucho porque, digamos, o sea, no, no, yo no me peino, me peina la mano invisible del mercado. Así que no me jodan mucho con el tema de hacerme enojar y eso, porque no me puedo poner colorado ni nada, así que, digamos, o sea, estamos bajando las luces del estudio, todo, sin cuidado. Va a ser en penumbras, va a ser una como luz de velada. Claro. Ojo por las boludeces que me van a preguntar, tipo Fabián Wallman de FM, La Domada, digamos, o La Gansada. No, 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 no. Pero no. Es mensaje grabado igual, no da conferencia. No, 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 digamos, o sea, porque siempre van a preguntar cualquier cosa. Y abro una conferencia como quiere, ¡ay, Longobardi! ¡Ay, él quiere que dé conferencias! O sea, digamos, si abro así a conferencias van a preguntar. Me gustaría divertir una conferencia, presidente. Está bien que dé conferencias. Claro. Sí, pero no me dejarían ir a lo concreto porque preguntarían cosas estúpidas. No sea prejuicioso. No, pero por ahí, aparte, usted no es una persona que sea cobarde a contestar, puede mostrar también... No, está bien, pero, digamos, o sea, tampoco se puede esperar algo de Longobardo o de María Pauta Santillano. No, no agreda, presidente, no le queda bien eso. No, no es agredir, es descripción, nada más. No, pero... Presidente, me interesó lo de la papada. Está muy coqueto el tipo, siempre, pero particularmente se preocupa por la papada en un mensaje tan importante. No, bueno, digamos, o sea, quiero que me vean bien. Mire, imagínese lo importante que es su cadena nacional de hoy. Que Lucas se ha venido con una remera que tiene la silueta de Conan. Sí, es verdad, eso es verdad. Y quieren saber cuál es el truco. Quieren saber cuál es el... Hola, presidente. Conan de bebés. Ah, te lo compraste, trajiste Conan de bebés. Le iba a decir, Prezi. Hola, Lu, antes era Lucas Artero. No, y Barcero el viernes. Y también. Hola, Prezi. Me deja que le... Prezi. Me deja que le revele a la gente. Bien, muy bien, ¿y vos? Principio de revelación. Sí. Por principio de revelación, sé cómo se achica una papada con maquillaje. Ah. Ay, sí, a ver, digamos, estoy atento a lo que yo quiera, sí. Sí, se ilumina, se ilumina. Vos sabés, Cris, lo que es iluminar, que es con maquillajes más claros. Sí, se ilumina. El costado. Ah, mirá. Y se oscurece la parte de abajo con un maquillaje en un tono, como el presidente tira el cobrizo al coloradón, por así decirlo. Ah, ¿al coloradón? El coloradí. Ah, es verdad, por eso parece más coloradón. Claro, acá se le va un borgonia leve, vamos a decir, tampoco soy maquillista, como dicen en Estados Unidos, pero se ilumina en los costados y se oscurece un poquito acá, entonces da la sensación de como si fuera una plancha invertida, una plancha, digamos, así. Como que te contornea la mandíbula. Exactamente. ¿Por eso hace trompita, presidente? Sí, claro, digamos, o sea, la verdad es que está muy bien informado, Lucas, que se nota que tiene gran conocimiento sobre lo que es maquillaje artístico y de teatro, digamos, o sea, por eso, de su opinión en materia de teatro, de cine o de televisión es muy calificada. Gracias. Así que, sí, vos sabés que justo Patricia también me sugirió el borgonia. No, no, presidente, no, no. Quise usar un color. A ver, cuente qué es lo que le sugirió, a ver, qué le sugirió el ministro de Economía. Claro. Sí. Bueno, Toto me sugirió comprar algunas zapatillas ahora en el outlet, que está muy recomendado ahí en Estados Unidos, digamos, o sea, porque yo tengo un problema que tengo un pie demasiado grande, entonces por ahí necesito zapatillas que no se hacen acá. Claro, no se ponga blancas, Presi, porque agranda todo, imagínate. Viste que el blanco agranda. Pero, ¿cómo es lo del pie, presidente? ¿Tiene un pie con un número y otro con otro, como Riquelme? No, digamos, o sea, es un pie bastante importante, digamos, o sea, sí. ¿Por qué se ríe? ¿Qué quiere dar a entender? Sí, yo sé por qué lado va. ¿Qué quiere dar a entender? ¿Qué pisa fuerte? Bueno, porque por ahí, digamos, o sea... ¿Hay un correlato? Sí. Quiero aplastar cucarachas. Ah, para aplastar cucarachas. ¿Y quiénes son las cucarachas? ¿Dirigentes kirchneristas o dirigentes como, no sé, algunos radicales? Todos los que van a ir a la marcha mañana. O sea, todos. ¿Martín Lustó? Todos. Todos. ¿Masa? Masa. Masa, espero que se anime a ir y a poner la cara. Alberto, que le di que estuvo a favor de la marcha. Lo quiero ver mañana. Sí, denme un segustito, por favor. ¿Qué quiere juntar a todos de un mismo lado? Sí. Sí. Va a ser un principio de revelación importante, digamos, o sea, la creación de un nuevo frepaso. Frucho. ¿Mañana se crea el frepaso? No. Sí. Bueno, recuerde que el frepaso desbancó a Menem. No, digamos, o sea, se tuvo que reunir con los radichetongos y esa alianza le ganó a Dualde, no a Menem. Bueno, pero no lo dejaron ir por la reelección. Bueno, porque lo impedía la constitución, digamos, o sea, hay que respetar la constitución. ¡Hola, señora Carrió! Eso le iba a decir. Hay que respetar la constitución, que solo dice dos mandatos. Pero vio que Elisa Carrió dijo que su utopía en el fondo, porque usted... Que su utopía es terminar con la que no haya constitución. Muy dura, muy dura. Mirá vos, así que dijo eso también. Pero usted cree en la constitución... ¿Por qué no le... Descarrió. ¿Usted cree en la constitución? Descarrió totalmente. Realmente, digamos, o sea, la constitución, digamos, o sea, de Alberti, sí, esta constitución, digamos, o sea, digamos, tiene algunas cuestiones que por ahí son, digamos, o sea, habría que modificarlas. ¿Quiere saludarla ahora la doctora Carrió o está muy concentrada por ver el mensaje? No, no, no la quiero, no quiero tener ese disgusto. No quiero vomitar. ¡No! ¡No! Ahora me sé disgusto. No, no, no. Presidente, ¿va a anunciar algo con respecto al CEPO? ¿Nos puede adelantar algo acá? Cristina está muy inquieta, chequeando por todos lados, yo también, Lucas. Hasta yo chequeé lo del maquillaje. Sí, sí. Va, sí, quizás se planteó un horizonte, pero no voy a decir... Opa, opa, presidente. ¿Va a plantear un horizonte? ¿Ah? Quizás planteemos un horizonte, sí, más adelante. Ajá. ¿Cómo era usted en actividades plásticas? ¿Hacía la línea del horizonte? ¿Cómo era para pintar la línea del horizonte? Ah, una pregunta. Muy bien. No, me gustaba, o sea, digamos, todo lo que decía collage, las cosas explosivas, digamos. Ajá. Por ejemplo, el último collage, algún collage que se acuerde del colegio. Con un cepillo de dientes y con un peine, y le puse al cepillo de dientes, y digamos, o sea, y lo pasaba así con el peine, y eso salpicaba, digamos, o sea, y por ahí ponía figuritas, digamos, figuras de algunos jugadores de fútbol, y eso lo salpicaba así, entonces sacaba la figurita y quedaba recortado así. ¿Qué color salpicaba? Me da miedo. ¿Qué color? No. Sangre. Viste, yo sabía que iba por ese lado. Color rojo, el color rojo salpicado da CSI, da luminol. ¿Y vos sabías de estos collages? No, pero cuando él dijo así, que salpicaba caras de jugadores, me imagino que del equipo contrario lo salpicaba. Sangre es un curro, sí, sí. Ahora, presidente, presidente, mientras nosotros hablamos, sé que usted está por grabar la cadena nacional, se vieron imágenes muy fuertes de Luis Totocaputo respondiéndole a un grupito de alborotadores que le gritaban, lo insultaban, y les hizo con el dedo del facio. No. Sí, 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 les hizo... ¿Cómo Cristín? Les hizo un ademán. ¿Qué opina de eso? ¿Le parece bien o mal? A ver... No, me parece que tenemos que bajar todos un cambio con el tema de la vida. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué...? No, nunca pensé en decir esto, presidente. No, bueno, y esas personas que lo scratchan están viviendo en los Estados Unidos, ¿no? No, no, no. No, esto pasó ahora. Esto pasó ahora, mientras hablamos nosotros. Caputo venía de sufrir un scratch en una de esas tiendas de compras en Washington. Él salía caminando por la explanada, alguien lo nombra desde atrás de la reja, él saluda, y le dicen algo, y algo no... Claro. Le hace con el dedito... Algo desagradable, y él muestra el dedito... Cortito, no fue largo. Claro, cortito como la mano de Lusto. Sí, sí, sí. Fue así timidón. Digamos, si lo atacan, está todo su derecho a responder. ¿A usted le parece un funcionario público? Deberían guardar con postura. O sea, delito de adulto... No, el... Scratch adulto, respuesta adulto. Quedó mal el Facio en Cristina, también en Pablo Moyano, y sí, no, no queda bien para el ministro de Economía el Facio, no. Sí, bueno, está bien. Digamos, o sea, quieren marchar mañana con Lusto y Cristino, Marte. No, pero una cosa no implica la otra. Bueno, bueno, está bien. Pero, digamos, o sea, está bien, nos dejamos atacar. Seamos como Europa, que dejamos entrar a todos los inmigrantes, y ahora está viviendo una decadencia tremenda. Digamos, o sea... Pero, presidente, perdón. Somos el límite, digamos. O sea, nosotros estamos acá porque nos manda Moisés, y, digamos, o sea, venimos a poner freno a la decadencia de Occidente. Pero usted fíjese que si ese dedo, en vez de un dedo, era una mano, levantando y saludando, por ejemplo, la otra persona se siente como más sobrada y con más altura, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que les hubiese hecho? Un gesto mucho más maduro. Les hubiese hecho, espejito rebotín, me rebota. Espejito rebotín, me rebota. Eso no es mucho más maduro, presidente. Espejito rebotín. Ay, Dios mío. Bueno, pero es menos agresivo. Espejito rebotín, me rebota. ¡Zurdo de mierda! No, no. No, no, no. No, no entra en eso. ¿Vas a salir con la motosierra en la cadena de hoy o no? No, no da para, digamos, para la motosierra. Más con la licuadora, porque vamos a mostrar los resultados de superáven fiscales. Que lo veamos licuándoles las jubilaciones y los ingresos a todos. ¡Los deficitarios! No, bueno, pero es cierto lo que le pregunta Cristina, porque dicen que usted va a hablar justamente de que hubo más motosierra que licuadora, pese a que usted mismo habla de licuadora, presidente. No, digamos, o sea, porque ahora están, digamos, o sea, está esta casa de electrodomésticos promocionando la licuadora. Digamos, o sea, así que me dijo Daniel Scioli que también está pensando en relanzar casa Scioli ahora. Ajá, para vender, mire usted. Bueno, se ha sumado a esta conferencia improvisada que nos acaba de hablar, presidente. Se ha sumado otro colega. Se quedó una licuadora que quería... ¿Cuál va a ser la oferta para el lanzamiento de Casa Scioli, Daniel? Bueno, tenemos licuadora y juguera, que es lo que nos lleva el... Ajá. ¿Y la juguera por qué? Esa época de la juguera, porque estamos pimiendo... Ajá. Sacando agua de las piedras, ¿no? Sí, 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 sí. Se sumó un colega a la conferencia de prensa, está el doctor Nelson Castro. Nelson, estamos en una conferencia de prensa. No, es decir, la estoy siguiendo con toda atención y desesperaba por entrar. Y las preguntas, qué agudas las preguntas, qué buena la respuesta, ¿no? Es tremendo. Bueno, va a preguntar el doctor Nelson Castro al presidente. Bueno, al presidente, no le voy a preguntar sobre la disfunción cognitiva, el disenso cognitivo, ¿no? No le voy a preguntar. No. Sí, pero sí me gustaría saber, ¿no? Hoy cómo se levantó, y es un tema importante, digamos, en su humor, ¿no? Se levantó bien, se levantó mal, cómo durmió y cuántas horas durmió. Esa es una pregunta que me interesa mucho, Cristina. Mirá vos, qué notable, presidente. Sí, dormí aproximadamente, digamos, aproximadamente cinco horas, me levanté de muy buenos números, fui con mis perritos, tengo cuatro patas, y estoy muy bien. Mirá. ¿No es poquito, cinco horas? Yo tenía otra versión, yo tenía, sí, yo tenía otra versión. ¿Otra versión? Yo tenía una versión. ¿A ti? Tenía una versión de noches de menos de cuatro horas de sueño. Bueno, Bernardo. Muy poco. Muy poco. Menos de cuatro horas. Bueno, está entre lo que más o menos le dije, cinco, entre cuatro, cinco horas. No, una cosa es menos de cuatro, otra cosa es cinco. No, no, no. Usted que es tan preciso con las cosas, no, no, no. Bueno, digamos, o sea, armemos un promedio, digamos. Armemos un promedio. Presidente, una pregunta muy importante. Para usted, ¿la pelota entró o no entró en el Superclásico? Otra, otra, otra. Muy bien. Aparte de este que fue arquero. ¿Y el presidente o así que no entró? A ver. O sí. No, según lo que se vio, digamos, o sea, la sacó Chiquito Romero magistralmente. Ah, pero yo pensé que iba a decir que entró por Riquelme. No, no, a los gallinas les voy a contestar con la frase de Maradona. No. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. No, no, cuidado. El ETA. Cuidado, cuidado. Cuidado. Sí, sí, sí. Ay, cómo lloran. Desde la mañana que están llorando con el partido del domingo. Pero ahora, esta es la segunda pregunta, Cristina. ¿A usted le solaza que los otros lloren? No, pero se disfruta. No, cómo sí. Bueno, las lágrimas de zurdo, las lágrimas de zurdo son lo mejor. ¿Alguien va a llorar esta noche después de la cadena nacional, presidente? Epa, muy bien, muy bien. Además que entro que están llorando. No, digamos, o sea, emanada. Digamos, los micrófonos ensobrados, los padichetongos, universitongos, todos esos. Ahora, ¿usted vio que Jorge Lanata lo va a llevar a la justicia con este tema? Al final, sí. Ah, mirá. Mirá vos. Veo que la justicia está para temas importantes. Ahora lo condena al diputado Ameri por chupar una teta, digamos. O sea, hay que ver una teta del Estado, una teta privada. Lo condena a un mes de prisión. O sea, eso es una injusticia total. Ah, no, es un fallo del hijo. Ah, está bien. ¿Vio que le cayó en lijo la causa de Jorge Lanata, vio? Garantía, ¿no? Es una garantía eso. Entonces está muy bien. Sí, sí, está muy bien todo lo que decida el hijo. Está perfecto. Caigan en el hijo es garantía, presidente. Está muy bien. Perfecto, perfecto. No sabemos si hay justicia o de qué, pero es una garantía. Ahora, ya que estamos en esta conferencia de prensa, presidente, ¿por qué eligió al hijo que no tiene buena reputación, precisamente? Claro, claro. Bueno, pero, digamos, o sea, es el único que logra un consenso transversal con toda la fuerza política. ¿Pero en dónde? ¿En la casta logra el consenso? Claro. ¿En todos? ¿En la casta? O sea, ¿usted dice que lo elige porque ahí consigue los votos? Raro, para aprobar la ley ómnibus hay reparos. Para el hijo, no. ¿Qué pasó? Si usted le dice que para irse de vacaciones se tiene que ir con alguien. ¿Se va igual de vacaciones o prefiere quedarse en su casa? Claro, claro. No, prefiero quedarme en mi casa. Y bueno, para aprobar un pliego de corte que sea para el hijo, la verdad que él... Mira si después lo lija. Es discutible. Porque es amigo de toda esa gente. Tengo que decir que es una excelente persona, ¿eh? No diga. ¿Cómo está? Está como... ¿Qué está haciendo hoy, Daniel? Está de decán. ¿Qué está haciendo ahí con el presidente? Claro, claro, claro. Está comprometido con la fuerza del cielo. No, yo vengo a sumar toda mi experiencia, mi experiencia. ¿Pero qué suma usted? Además, no. Lo estoy coacheando porque le digo... Javier tiene que saber comunicar y con frases contendentes. Porque pasan frases hechas que... Justo usted. Justo. Justo usted. Que es un continente de frases hechas. Sí, pues sí. Notable, ¿no? Estoy pidiendo que vaya al hueso contra la casa. Es lo fundamental. Y usted nunca se sintió aludido con esto de la casta? Porque hace como 40 años que es funcionario, Daniel. Bueno, pero también hay que cambiar. Las inversiones privadas en todo tipo de ámbitos, sobre todo en el deporte, van a potenciar todas las actividades. Pero sigue siendo funcionario, ¿en qué cambió? Yo, bueno, cambié ahora porque evolucioné. Ahora estoy como funcionario. Estoy en un gobierno que ha priorizado la libertad del individuo por sobre lo que era un Estado que aplastaba todo tipo de iniciativas privadas. Pero, presidente, ¿usted qué tiene de libertario como el presidente de la nación? ¿En qué es libertario usted? Bueno, no sé. Epa, hay dificultades, ¿eh? Bueno, valdría la pena que explique todo esto que hizo con el lío de la jubilación. Claro. Sí, de lo que renunció. ¿Renunció o no renunció? A una cosa para otra. Sí, me di cuenta que no podía renunciar tanto a la jubilación, porque él llega a fin de mes por este nivel de intracción. Y menos siendo que mi cargo es a donores ahora como secretario. Bueno, pero entonces... Pero un lado, claro. Los planos. Pero entonces si usted vuelve a... De alguna caja tengo que comer. De alguna caja tengo que comer. Ah, ahí está. De alguna caja. Pero si no... Hay que morder. Hace tiempo que viene comiendo de las cajas. Pero es raro que uno renuncie. Yo renuncio a mi jubilación y de golpe quiero volver. Es medio... Es desprolijo. Bueno, pero ¿qué tiene miedo de malo cambiar? Hay que saber que a cambiar el tiempo. Yo por esto no renuncio a ninguna jubilación. Me quedo con las dos para no ser así, de ir y venir. A ver, ayúdenme. Si hoy estuvo con Menem, Menem lo trajo a la política. Después con Néstor. Con Dualde. Después con Dualde. No, no, pero te falta, te falta. Hay que recordar que mi papá era muy amigo de Alfonsín. Claro, ahí está. Ahí está. Su padre amigo de Alfonsín. Usted con Menem. Después con Dualde. Después con Néstor. Después con Cristina. Después con Massa. Después con Massa. Después en un momento... Antes se había acercado un poquito a Macri. Después con Massa. Estuvo con todos. Ahora con Milley. Con Rodríguez Sá también, no te olvides. Ah, es verdad. Exacto, el primero que la vio y que confió en mí fue el Adolfo, que me vio con pasta para ser secretario de turismo. Con pasta. Increíble. Con pasta. Con pasta frola. ¿Y cómo es la pasta frola libertaria? Porque me imagino que no es lo mismo la pasta frola bonaerense que la pasta frola libertaria, Daniel, que es su torta o tarta favorita. Claro. Sí, qué sé yo, amigo, no la probé, yo pruebo la que me ha hecho acá en mitad de año. Claro, porque la clásica es eso, con membrillo, batata, ¿y cuál sería el ingrediente extra, no? Y por ahí el presidente debe saber. Libertario, no sé. Ah, claro. Presidente, ¿cómo es la pasta frola libertaria? Claro. Está hecha con alimento para mis hijitos de cuatro patas. ¡Ay! No. Son cuatro, son cinco, son cuarenta y tres conejos, como dice Adorni. ¿Cuántos son, presidente? Aproveche este micrófono y cuéntenos. Son cinco, yo ya dije. Conan, Murray, Robert, Milton y Lucas. Pero, ¿cómo es la cosa? ¿Uno murió? ¿Uno murió? ¿Lo clonaron? Originalmente Conan murió, digamos, o sea, después lo fui clonando, sí. Ah, ok. Pero hoy, en vida, o sea, si usted llama ahora a los perritos, ¿cuántos vienen a saludarlos? Hay un clon de Conan vigente. Hay que pasarlo limpio. ¿Cuántos están en funciones? Digo que sí, que lo había clonado. O sea, son cinco en funciones. Tiene cinco bocas que me va a mantener. Cinco, o sea, digamos, sí, son cinco. Los caniles son cinco, digamos. Ah, ok, ok. Ah, bueno, está buena la aclaración. Claro. Bueno, recordad que no es un tema tan mental para el país, ¿eh? ¿Eh? No, para usted sí. Para usted sí. Claro. Para usted sí. ¿Sabe lo que sale un alimento para cada uno de los perros? Carlos, carísimo. Carísimo. Sí, digamos. O sea, bueno, el problema, digamos, social lo tienen ustedes, que están elucubrando cualquier cosa. No, bueno. No, pero lo debe ayudar. No, obviamente, pero imagínate que lo debe ayudar a combatir la soledad de la Casa Rosada. Él no tiene familia, no tiene esposa, no tiene nada, así que imagínate, ¿no? Le queda grande, Olivia. Igual, ¿sabés qué estaba pensando? Que al que se le va a complicar la editorial hoy... Ah, ¿a quién? Y a Carlos. Y claro. ¿Cómo? Sí, claro, porque... Carlos, ¿cómo vas a hacer? Porque a esa hora empieza el programa, Carlos. Claro, a las 21. O sea, tenés que adaptar la editorial al toque, Carlos. Casi el programa, te diría. Casi en simultáneo va a ser la editorial. No, porque es cadena nacional, o sea, el programa va a estar retrasado. Cuando arranque en simultáneo va a tener toda la cabeza. Claro, Carlos, ¿cómo vas a hacer para improvisar la editorial? No, tenemos una gran producción de antemano. Ya tenemos una entrevista a Martín Curri, que es analista internacional de comunicación política. Después también tenemos a Daniel Vilotta, con un informe sobre los extravagantes presupuestos de las legislaturas provinciales. También tenemos a Pancho Oliveira, con un informe sobre el juez Lisco y una denuncia por extracción compulsiva de ADN. Camila Perochena, que nos va a hablar de qué es y qué implica la autonomía universitaria. Y tendremos a Ana Iparraguirre también, porque ningún opositor a mi ley logra consolidar su imagen. Así que, si no logro actualizarle, ponerle petinco a mi editorial, arrancan ellos. Metemos los informes de ellos y listo. Y no, pero la gente espera tu editorial, Carlos. Yo buscaría una estrategia para lo mismo poder hacer la editorial. Anotate frases y tenés que decir algo de alguna de las frases. Claro, claro, claro. Algo del hijo tenés que tirar vos y algo de arriba. Eso ya sabemos que está. Totalmente, totalmente. Eso está asegurado. La base está. Bueno, es Lijo, Freddy Lijo, Arribas y Magdalani, Escapolano. Algo de la salud mental que viene sonando fuerte en todas tus editoriales. Sí, fuerte, fuerte. Yoli, 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 sí, claro, claro. Karina Milei. Bueno. Claro, claro, claro. Para, 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 para. Para, para, para. Mira, que acaba de mandarle un mensaje la ministra Bullrich para coachear al presidente en la cadena. No me diga. A ver qué le dijo, qué consejo le dio. Mañana, que todos marchen por la vereda, eh, derechito. Y sin chistar. Por más que sean docentes, a mí no me extorsionan, eh. No. No caigas en el psicopateo progre, Javi. Vamos, duro. Muy fuerte, muy fuerte. Bueno. Hay que animarse, eh. Hay que animarse, eh. Cuidado. Sí, sí. Tremendo. Está. Sí, sí, sí. Está queriendo imitar honganía. La pato, me parece. Bueno. Muy bueno. Un gran abrazo para Cetar Álvarez, que acá nos manda saludos. Sí. Otro para Javier, desde Uruguay. Javi Betancur dice, si abren de vuelta Casa Jolly, ya tengo el eslogan. Sí. Casa Jolly, donde te damos una mano en tu ahorro. Ah, bien. No. Con tu compra, una panquequera de regalo, para que puedas panquequear cada vez que lo necesites. Está bueno. Eso está bueno. Sí. No. Sí, de las antiadilentes. Jorge Varela dice, Boca ganó a lo Boca y River, bueno, jugó un buen primer tiempo y en el segundo tiempo a River se le cayó la bombacha. Dice una gran frase de Diego Maradona, para recordar en ese momento. Carlos, espere, espere. Mayoría de gallina en la radio. Me imagino, Carlos, que usted se sintió muy contento cuando lo hizo salir del closet a Angelisi, que tuvo que salir a decir que estaba bien la designación del hijo, que esperaba que lo... Sí, 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 sí. Que lo apoyaran ustedes desde el primer momento, marcó lo de Angelisi. Bingo, Angelici, aprueba a Angelici. No, Angelici. Angelici se juega un pleno con el hijo. Si fuera senadora, aprobaría el nombramiento. Tuvo que salir a hablar a Angelici. Totalmente, a cuatro manos. Gracias a usted, Carlos. Es así, Angelici. Angelici. Un abrazo a Sebastián Naún, que también dice saludos desde California, al mejor pase de la radio. Lindo. Acá también nos manda saludos, ¿quién más? Darío Di Giorgio, Pablo Di Lauro, Daniela, Marcello Colón. Dice, un gran abrazo. ¿Qué calentura tienen los gallinas ahí en Radio Rivadavia? Bueno. Mamita, están mal. Tremendo. Sí, sí, sí. Buena semana, dice, saludos para todos. Van unos chistes para el pase. Dice, el hijo adolescente llama desesperado al padre por teléfono y le dice, Pa, me pelé en una fiesta y ahora me están buscando como 20 para pegarme. ¿Me venís a buscar? ¿En dónde estás? En la roticería del barrio. Dice, ok, traete un pollo con papas. No. Y acá este dice, una chica con problemas de gastritis había quedado en salir esta noche con su novio, pero sucede que su problema había ido aumentando y andaba soltando gases a cada rato. Al llegar su novio le dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Vamos? Sí, vamos. Iba caminando hacia el auto y a la chica le vinieron unas ganas terribles de soltar un gas y pensó, en el momento en el que me cierre la puerta del coche, lo suelto y él no lo va a escuchar. Hay que tener un timing, un oído musical. Claro. No, no, claro. Y para cuando dé la vuelta, ya el olor se fue. Y así lo hizo. El novio abre la puerta del auto, ella se sienta y cuando él se la cierra, ella suelta un ruidoso gas. ¡Uh! No, no. Para cuando el muchacho dio la vuelta y entró, el olor ya se había ido. Y bien sube al coche, el novio mira hacia el asiento trasero y dice, mi amor, te presento a mi mamá y a mi papá. ¡Oh!